Vamos con un análisis sobre el futuro de Saúl el Canelo Álvarez. Amigos del canal de boxeo, después que termina cualquier combate de pugilismo, los boxeadores dicen estoy dispuesto a enfrentarme con cualquiera y sobre todo después de un importante triunfo. Canelo Álvarez sabe que a partir de su triunfo ante James Kirkland tendrá que comenzar a pensar en su futuro. Por eso vamos a ir por partes en cuanto a posibles rivales. Pareciera poco probable un segundo enfrentamiento de revancha contra Floyd Mayweather Jr., quien dijo que posiblemente se estaría retirando en septiembre próximo, pero todos sabemos que Mayweather es imprevisible. Tampoco el Canelo Álvarez piensa pelear de nuevo con el cubano Erislandi Lara, a quien venció por decisión dividida en una pelea que tuvo poco intercambio de golpes por el estilo del boxeo que tiene el cubano. Aquí más bien Canelo dijo que no quería una segunda maratón. Miguel Cotto sigue siendo como una posibilidad de rival inmediato, y hasta por qué no pensar en el filipino Mani Pacquiao después de que se recupere de su lesión. Sin embargo, Saúl el Canelo Álvarez cuestionó la viabilidad de una pelea contra Cotto por el tema de pesos. Recordemos que Canelo habitualmente lo hace en las 154 libras, y en la actualidad Cotto es monarca del mundo en las 160, pero acá nosotros no vemos ningún problema en que Cotto pudiera hacer el peso de las 154 libras y pelear por la corona en esta división. En la lista de posibles rivales de el Canelo Álvarez, Oscar de la Hoya, promotor del pelirrojo boxeador de Guadalajara, también ve a Gennady Golovkin, quien precisamente para este fin de semana se enfrentará contra William Monroe. El mundo sabe que un combate entre Canelo y Triple G Golovkin sería muy explosivo, pero mucho cuidado porque Triple G Golovkin no es como los otros rivales a los que ha enfrentado Canelo. Viendo hacia el futuro, Saúl el Canelo Álvarez tiene las posibilidades de pelea que desee ante sus pies. Es un hombre con carisma que poco a poco va ganando y convenciendo, con todo y que seguimos insistiendo en que nos parece que le van acomodando las peleas de acuerdo a su crecimiento y a su estilo. Algo no cuestionado, pero que quizás los más críticos no lo ven de la forma más correcta. Si nos vamos al futuro y descartando a Mayweather e inmediatamente a Golovkin, estaríamos pensando en, para el futuro próximo, un duelo entre Saúl el Canelo Álvarez y el boricua Miguel Ángel Cotto, con todo y lo que representa esta posible pelea en la amplia rivalidad deportiva que tienen México y Puerto Rico. Amigos de Canal de Boqueo, ¿ustedes qué opinan? ¿Con quién le gustaría ver a Saúl el Canelo Álvarez enfrentarse? ¿Contra Cotto, de nuevo contra Mayweather, contra Manny Pacquiao en un futuro o contra Gennady Golovkin? Queremos conocer cuál es su opinión.